Calito Mix Aproximadamente dos meses trabajando Y la química ha sido tremenda Más que todo hemos hecho lo que fueron Siete canciones, las cuales complementan un EP Que lleva por nombre Origami De la cual se le están empezando a hacer los videos Ya llevamos el primero que es el de Harley Quinn Y la gente ha tenido buena aceptación Y vamos ahí dándole ¿Cuánto tiempo tiene ya en la carrera musical? ¿Cómo comenzó? Hablamos un poquitito de los inicios Ok, anteriormente Solamente era un hobby Pero cuando me di ahí La gente que tenía el talento para poder llevarlo A otro nivel, primero comencé haciéndole Composiciones de diferentes artistas de los Estados Unidos De Miami No me creía la película Hasta que llegó un momento que dije ¿Sabes qué? Tengo talento para hacer esto Y las cosas se dieron gracias a Dios Y ahí estamos dando, me tengo aproximadamente dos años de carrera artística Ok, ya tienes Ahorita mismo estás trabajando en un tema ¿Cómo se llama el tema? Y habla un poquito del video Y todo lo demás Ok, el tema se llama Harley Quinn Esa es la punta de lanza de lo que es el EP de origami En este caso el video fue firmado en Gamboa Por decirlo así El video se trata sobre una mujer O una joven la cual se encuentra triste por una relación Pasada, una relación tóxica Tóxica Pura infidelidad, puro maltrato Ella fue víctima de una relación tóxica Y en este caso ella Trata como de interactuar conmigo Y yo trato como de consolarla Tú sabes ¿Y redes sociales donde te pueden ubicar también de una vez? Te pueden encontrar en Arroba Nice Music N-I-Z-E Music En Instagram también Nice Music En Twitter lo mismo ¿Qué es lo que viene después de esto? ¿Qué es lo que viene después de esto? Porque ya me imagino que estás trabajando escribiendo nuevos temas Ya Calito Mix está trabajando en el estudio Nuevos ritmos también Tú sabes que es un cerebro también Si, ahí estamos dándole con Calito Lo que viene aproximadamente son Siete temas más Todos los días me la paso escribiendo Y en este caso Venimos con el video de 3AM Venimos con el video de Tengo una canción que se llama Drogata Un nombre un poquito explícito En este caso es 3Mix viene con Jamil Con Japanese Con J-Faya Y estamos promocionando Lo que sería ese tema Para hacerle el video también Mándale saludos a toda la fanaticada A toda la gente que te está viendo en este momento A nivel nacional Más que todo quiero enviarles saludos A toda mi gente de San Miguel Ya que soy de San Miguel A toda mi gente de Calidonia A toda mi gente de Colón A toda mi gente de Chiriquí A toda la gente que me da el apoyo Y se mantiene al tanto de la música Harley Quinn Me dicen que tu relación llegó a su fin Que no tiene a nadie pero está pa' mi Que no tiene novio pero está pa' mi Baby Harley Quinn Dicen que tu relación llegó a su fin Que no tiene a nadie pero está pa' mi Que no tiene novio pero está pa' mi Baby Tu eres la herramienta que le falta a MacGyver Bonita Selena llegó tu Justin Bieber Llamo a tu dealer que yo pago el deliver Sigo siendo tu pollo pero no Justin Killers Mi muñequita psicótica No soy un emo y tú tampoco gótica Exótica, belleza amazónica Erótica, erótica haciendo la química Yo no te quise llamar Y te mentí para poderte olvidar Al corazón le gusta jugar Y no sé cómo te empecé a amar Dicen que tu relación llegó a su fin Harley Quinn Me dicen que tu relación llegó a su fin Que no tiene a nadie pero está pa' mi Que no tiene novio pero está pa' mi Baby Harley Quinn Dicen que tu relación llegó a su fin Que no tiene a nadie pero está pa' mi Que no tiene novio pero está pa' mi Baby